¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lumetica! Hoy estamos aquí de nuevo con Pokémon Shapiro Alpha. Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, porque ahora ya sé dónde conseguir la MT Golperloca, pero primero vamos a ir a por el líder del gimnasio. Vamos a entrar un momento. A ver, voy a poner más o menos en un orden, creo que esto lo voy a poner aquí. Vale, vamos a dejarlo así. Hoy no hay Pokémon de evento, os lo digo ya de entrada. Ahí está Blasco. Eh, tío, quiero desafiar al líder de este gimnasio a ver cuánto he mejorado. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Por fa! Espera, Blasco. Es cierto que te has vuelto mucho más fuerte desde que tienes tu Pokémon, pero ¿no crees que te precipitas un poco cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio? No me estoy precipitando. No me estoy precipitando. Si Ralph y yo unimos fuerzas, podemos con todo, aun no evolucionar Ralph. ¡Oh! ¡Hola, Arlequina! No te puedes ni imaginar lo que he mejorado desde la última vez. Ralph y yo hemos entrenado muchísimo. No creo que ni tú, Arlequina, ni mi tío, tengáis ninguna duda respecto a mis progresos. Arlequina, ¿querrías luchar conmigo? Vale. Gracias, Arlequina. Muy bien. Allá vamos. A por la victoria, Ralph. Es que si me sacas a un Ralph, no vas a durar mucho. No lo hay ni evolucionado aún. De un golpe a la primera. ¡Madre de Dios! Y la verdad es que es monísimo. ¡Guau! Puede ser que eres fuerte, Arlequina. Tío, me vuelvo a Pueblo Verdegal. Gracias, Arlequina. Es duro ser un entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Blasco, no debes venerte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa. Todos te están esperando. Sí. Arlequina. Yo mejoraré. Mejoraré tanto que no me reconocerás. Este combate me ha abierto los ojos a tantas cosas. Mis propios límites. Los de meval. Así que ya sabes, Arlequina. Cuando me supere, quiero que seas mi... No, qué tonterías digo. Perdona. Olvídalo, porfa. Adiós. Arlequina, acabo de darme cuenta de que tú fuisteis quien ayudó a Blasco a atrapar a su Pokémon. Te lo agradezco de corazón. Gracias a eso, hoy Blasco ha ganado confianza en sí misma. Acepta esto como prueba de mi agradecimiento. Ya tenemos golpe roca. Cuando una piedra obstaculice tu camino, golpe roca te ayudará a pulverizarla para abrirte paso. Bueno, tengo que irme. No se alegran mucho que vinieras a visitarnos a Pueblo Verdegal. Blasco se pondría en la mar de contento. Hasta entonces. A ver, un momento. Vale, vamos a entrar. Tengo una personalidad tan electrificante que te voy a chamuscar. Vale, no saca un Magnemeter. Talvego. La verdad es que tengo que entrenar a mis Pokémon más. Lo digo, pero no lo hago. Tengo que entrenarlos. A ver cuánto tengo un poco de tiempo y puedo entrenarlos. Porque últimamente no tengo tiempo para nada. Nunca había visto una actuación tan segura de voltios. Oye, me has puesto los pelos de punta, pues si ya los llevas. Mola. Venga. Este gimnasio está lleno de trampas. ¿A qué mola? Sí, mola mucho. Vale, eléctrique. Creo que el Alecín tiene que falta muy poco para evolucionar, ¿verdad? Más o menos. Será sobre el 28, 30. No veis en los niveles de memoria. Ni siquiera lo he mirado, pero más o menos me imagino que por ahí. Con mi energía y mi Pokémon te voy a desintegrar. Un poco radical esta tía, ¿no? La luchadora Viviana. Meditita. 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 Vale, una más. Yo me he formado con el Ico. Y roncarro... Roncarro... Uy. Roncarroleo mejor que nadie. No puedo perder. ¿Por qué lo de no puedo perder lo dicen casi todos? Volta. Volta. Me ha paralizado. Venía. Pero ha subido de nivel, o sea que ha valido la pena. No, porque ya me han paralizado algo, así que termino con este. No vaya a ser que me paralice a otro. Y la liemos. Volta. Volta. No. 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 En la curva he subido al nivel 25 Me gusta la frase Me han desenchufado Vale A dar media vuelta A ver un momento Parálisis Vale Perfecto Ay, me faltaba una cosa antes No los he curado Muy bien Vale, vamos a por el líder ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido burlar todas las barreras eléctricas? Guajajaja ¿Tienes madera? Ya he completado la primera etapa de mis planes de remodelación urbanística para Malvalona Ahora estoy dedicando todas mis energías a instalar las trampas eléctricas de mi gimnasio y disputar combates Contra entrenadores jovencitos contra entrenadores jovencitos como tú Ahora yo, Erico, líder del gimnasio de Malvalona, te voy a dar una buena descarga Este tío me cae simpático Parece el tío happy normal Vale, pues empieza con magnemite Si tiene así como magnemite me va a venir bien Porque magnemite aparte es acero también y el acero contra el fuego no No, ya me ha paralizado la madre que lo trajo Sabía que iba a usar algo de eso ¡Lo sabía! Bueno, no pasa nada Yo creo que lo mato ahora No, no Lástima Lástima Ahora sí Y encima he hecho golpe crítico Que es lamentable que lo haga en ese momento Pero bueno Voltor Voltor Pues no, no, cambio de Pokémon total Es que ya me ha paralizado Entonces, ¿qué más da? Vamos a usar primero Asguas ¿En serio? Vale Ahora no solo estoy paralizado, sino que también estoy compuso ¿Alguna más? Nuestro rekin es genial ¡Hala! ¡Qué liñazo me ha dado! ¿Sabes qué te digo? Voy a cambiar de Pokémon Porque enseguida me van a hacer el cambio o algo de eso ¡Míralo! Bueno, el vuelto a cambio es... ¿Ves? Ahora cambia Y hasta luego Venga, va Aquí anda más Y subimos de nivel Perfecto A ver un momento Que mire esto No, 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 no Más de nada Y esto Es que prefiero mal de ojo No Estoy diciendo que no Tú no te escapas ahora Y hasta luego Ya hemos ganado Hemos ganado el líder de gimnasio ¡Guau, guau, guau! Vale He perdido Joder, qué pasta me ha dado Pastija alto Ha sido un compate emocionante Toma esta medalla ¡Sí! Ya tenemos nuestra tercera medalla Ya vamos por la tercera Ya tenemos la medalla Dinamo La medalla Dinamo Te permite usar golpe roca Fuera de los combates Gracias a ella Los Pokémon de hasta el nivel 40 Ubedecerán tus órdenes Sin registrar Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Toma esto también Por tu cara bonita La MT-72 Voltio cambio Es la MT-72 Contiene Voltio cambio Tras atacar Vuelve como una centella Para dar paso A otro Pokémon del equipo Ver a una joven promesa Como tú Me llena de confianza En el futuro Ahora vámonos Primero vamos a ayudar A los pobres enamorados No, vamos a hacer mala gente Hombre, vamos a romper eso Y así Pobrecillos Vamos a sacar a Bandido Le vamos a poner ahí Todas las MT Es lo que hay No es que tenga nada En su contra Pero ya que tenemos Que poner en METES Algún Pokémon Pues intentemos Que todas sean al mismo Todas no se pueden Pero claro Suena en mayoría A ver qué movimientos Puedo sustituir Placaje ojitos tiernos Colte Golpe Y es que no soy capaz De quitar ojitos tiernos Me encanta ese ataque Es que se oye tan mono Ojitos tiernos Es que me gusta muchísimo El nombre Bueno, nos vamos a curar Primero un poquito Sí, sí, sí Cúranos Me encanta Sí, sí Yo también espero Volverte a verte Volver a verte No volverte a verte Yo también Es que Uy, hay veces Que hablo de unas formas Que M ¿Eh? Lo estoy gripando un poco Tipo que Una vieja T T T T T T T ¡Hasta la próxima! No me digas más, si no retira a Greninja Un momento Sí, que si no cuando me descuide voy a tener 40.000 franches Dos está bien Dos está bien porque puedo evolucionar Puedo tener las tres evoluciones, pero bueno Bueno, ahora me sabe mal porque me gusta tener, o sea, me gusta abrir los huevos Como es de evento lo dejo aquí O sea, todo Pokémon es de evento, pero bueno Necesito este Bueno, vamos a dejar a Yukito aquí un momento y ahora lo recogemos Me sabe mal, pero... A ver, un momento Ahora, vamos a ayudar a los enamorados Oye, ¿tu Pokémon puede usar golpe roca? Por favor, haz que lo use para romper estas rocas Muchas gracias Oh, no sabes el favor que me has hecho Quiero darte esto como agradecimiento Eh, qué chulo Me lo encontré cuando excavaba en el túnel Siento que posee una misteriosa fuerza, pero yo no tengo ni idea de cómo utilizarla Claro, ahora puedo verte todos los días, tesoro Cariño, es maravilloso Anda, ven a descansar un rato a casa ¿Has trabajado tanto? Qué bonito Cuánto amor Yo creo que no tengo ninguno, ¿verdad? Es que en ese nivel voy a intentar con un picotazo A ver si no... Bueno, no creo que lo mate con un picotazo No, que... Me he pasado Vamos con Asquash Y ahora sí que vamos a capturarlo Una Pokéball No creo que me haga falta más Uno Dos Tres Ya Muy bien A ver Voy a buscar el nombre Lo tengo por aquí Tengo que tener alguno por aquí Ah, aquí tengo Yodouk Pokémon Roca Tipo Roca Tierra Cuando Yodouk duerme profundamente Se entierra a medias en el suelo Y no se despierta ni aunque lo pisen Sin querer Por la mañana se dedica a buscar comida rodando ladera abajo Vale Pues vamos a ponerle Le ponemos foquito Es un... El nombre de uno de mis escritores Que se llama foquito prendido Kouno Pero como no coge todo Pues le ponemos foquito Y ya está Vale Ay, que quiero salir Espérate Ahora A ver un momento Voy a perder un poquito de tiempo Dando vueltas A ver si se abre el huevo No creo que se abra tan rápido O sea, me imagino que tardará un montón Pero bueno Aún le queda El otro ya les te digo Bueno No creo que se lleva a la pierna Espérate un momento, aquí planté la... Sí, pero aún no... Sabe la enigma, o como se diga, que venía con el Pokémon de las pesadillas... Bueno, vamos a salir por aquí. El equipo Aqua. ¿Cuál era nuestro próximo destino? El Monte Cenizo. ¿Ya no te acuerdas? Como nos columpiemos el comandante Matías, nos la va a volver a liar. Así que Monte Cenizo, pues no queda lejos, ni nada. La Ruta 112. Antes de ir, voy a aprovisionarme de algo por el camino. Que me rujan las tripas. A ver, por ahí, nada. He retado a toda... a la familia Estratega. Pero cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. ¿Eh? Hola, se ve que te gusta viajar. Tengo una propuesta para ti. Librar una serie de combates Pokémon con los cuatro miembros de nuestra familia. ¿Vale? ¿Qué entusiasmo? Así me gusta. Estratega Victor. Vale, los desafía con Tail. Es muy fácil. ¡Ah! Llevar a Nolkin delante. Ni trocar, vaya a tomar vientos. Pajarito Chabusca. Y estamos a punto de subir de nivel. Guay. No, no, cambio. Soy un zig dragón. Ah. Vale, vamos con Nitrocarna. Ala. Primero. Y subimos de nivel... Creo... creo que evoluciona ahora, ¿eh? Creo. Si no es al 30. O sobre... sí. Y 27. Subimos al 27. Me encanta. Ah, y eres más fuerte de lo que pensaba. Claro, hombre, es que si te dejas llevar por las avariencias... Pues no, no sube, no subela aún. O sea, no evoluciona aún. Venita, a ver, aquí tenemos un hueso duro de rued. A ver quién nos sale. A la madre ahora, o sea, a la mujer. Uy, 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 qué joven eres. Pero le has dado una buena tunda a mi marido. No hay que fiarse. Lucha ahora contra mí. Vamos a ver. ¿Con qué nos va a sorprender esta mujer? A las revistas del cotilleo. ¡Hombre! Pues a mí. Pues seguimos con la estrategia. Mitrocarola. No me puedo creer que seas tan fuerte. Pues créetelo, créetelo. Créetelo. Aquí hay alguien duro de pelar. Venite a ver. Eres más fuerte que mamá. ¡Hala! Pero yo también soy fuerte. Ahora verás. Joder, ¿qué hobby tiene esta familia? Vive. Te desafía. Goldín. Wow. Goldín Pokémon de agua. Pero... Pesca o a la parrilla. Si no es de uno, será de dos golpes. Nuestra había quien puede con todo. ¿Que podría cambiar de Pokémon? Podría. No os digo que no. Pero no voy a meter. Anumen. Wow. Sí, ahora sí que he cambiado el Pokémon. Voy a sacar a Nakuru. Porque creo que Nakuru evoluciona al 30. Entonces quiero ya tener... A nuestra card de poi. Creo que es al 30, ¿eh? O sea, no lo sé. Si lo sabéis vosotros, ponédmelo abajo. Si no, ya lo buscaré. Vamos con confusión. Cayó. Sí, cambiamos de Pokémon. Creo que es Pokémon Planta el que sale ahora. Planta Veneno, si no me equivoco. Si no me equivoco, esto es Planta Veneno. Pero, ¿he perdido? Pues claro. ¿Y ahora qué me va a salir un crío pequeño? Es que es algo que falta. Esto es un rollo patatero. ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! Pues no, ahora va a salir la abuelita. ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Voy a echarte un buen rap a polvo a tu equipo Pokémon. Vas a ver lo que es bueno. Vale, la estratega Vicky me dice que... ¡A nivel 22! ¡Me ha hecho un golpe crítico! Vamos a arriesgarnos. No tenemos que habernos arriesgado. Bueno, no pasa nada. Tenemos más Pokémon. Esto... No, esto es personal. Así que vamos a sacar a Sirius. Tengo plena confianza en este Pokémon. Bueno, en realidad tengo plena confianza en Arlequín, en Sirius, en Yukito y en Nakuru. Así que... Vale, hemos ganado. Era cuatro en la familia, ¿no? Si te sufre tiempo alguna vez, vuelve a visitarnos. Vale. Seguro. Mierda. Necesito... Vale, vámonos para abajo. Tengo que volver al centro de Pokémon. De paso me curo. Mierda. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me va a doler! Tengo que quitar a uno... ¡espérate! ¡Gracias! 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 Voy a dejar este aquí, que es el que hemos recibido hoy, que con la bicicleta vamos muchísimo más rápido. Si no entrenas a tu equipo Pokémon, cada vez te costará más ganar los combates. He oído que el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes del gimnasio juntos. Tampoco te emociones. Precisamente aquí hemos ido a encontrar una estrella como tú. Mira la cámara, vamos a hacerte una entrevista de alto voltaje. Eso no es una entrevista, es una premia. Los periodistas Gaby y Teo, ¿te desafían? Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora voy, ya está. Es que tengo una vista. Eres una estrella entrenando Pokémon. Sí, sin duda hemos encontrado a una estrella. Vaya emoción. Asombroso, qué flipé. ¿Pero quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno cuando te vi. A ver, te voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a diferentes tipos de entrenadores. ¿Podrías dedicarnos a algo de tu tiempo? Vale. ¡Qué apetito! Gracias. Vale, aquí quiero que me resumas tus sentimientos con respecto a nuestro combate adelante. Sí, has sabido centralizarlo bien. Me da a mí que esto es material de primera para un programa televisivo. Que os aseguro que lo retransmitirán. No olvides mirar el video nada alguna vez. Pues esto es todo. Hasta la próxima. Pero si te he dicho que ha sido simple el combate y encima lo aceptas ahí como si nada. Me parece genial. Es demasiado. No sé quién eres ni dónde vas, pero sé que vamos a enfrentarnos. Bueno, la dominguera Peppa. Me encanta la dominguera Peppa. Pues me imagino que tendrá mini también. Nitrocarga. Es que, a ver, aumenta la dominguera. Concentración y Carme de espíritu sobre el ataque especial y la defensa especial. Pero es que no quiero quitar ningún ataque de momento. No, no quiero cambiar de Pokémon. ¿Eh? 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 Vale. Bueno, de momento vamos subiendo de niveles. Estoy en racha. Estoy en racha y mi Pokémon también. Tranquilo que conmigo se te acaba la racha, macho. Podría decir que me recuerda a un personaje del anime, pero no voy a decir a quién. Bien, ya pensarlo vosotros. ¡Bien! ¡Bien! No sé, un ejemplo de en esto en todo el mundo. Tranquilo, no hay nada! Supo. Super. Super. Joder, es que miradlo Os daré una pista, ¿vale? Juega al tenis O sea, sí, me recuerda Bueno, lo voy a decir porque es que se me reventó Me recuerda muchísimo a Chizen Ryuma Del anime Prince of Tennis Bueno, anime manga Como queráis decirlo A ver, por aquí Vamos a hablar con este Los Pokémon están mucho más Vibarachos cuando se entrenan En plena naturaleza Guau Me he emocionado tanto Que se me ha pasado hasta la hora En serio Ni me he fijado en el tiempo Muy bien Bueno, pues Vale He perdido, pero ha sido una derrota Refrescante Sí, sí, pero has perdido Has perdido y ya Bueno, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo de hoy Y hasta mañana Y hasta mañana Y hasta luego